Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de Eres de Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy vamos a conversar con Wiener Ceballos, director y uno de los protagonistas de la experiencia teatral Pedro y Le Capitán, propuesta de la que ya hablamos aquí en Todas las Voces con el productor Guillermo Sainz. Ahora, Pedro y Le Capitán preparan nuevas funciones, esta vez en San Miguel, del 8 al 11 de septiembre a las 19 horas. Hola Wiener, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Milen, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, a tu equipo, por considerar nuestro espacio para compartir esta gran noticia. Como habíamos anunciado en el primer programa, Pedro y Le Capitán se estrenó las semanas pasadas, tuvieron un fin de semana de funciones con una gran asistencia y ahora, para los que no pudimos asistir, se va a reponer una nueva temporada de Pedro y Le Capitán. Bueno, a ver Wiener, primero comentanos cómo ha sido esta experiencia ya de la presentación de la interacción con el público. Bueno, ha sido una experiencia fantástica, la verdad. En realidad, también en el 2020, donde estábamos en la época de más alto pico pandémico, habíamos presentado una obra que se llamaba en 2020 Wiener Ceballos le reza a Emily Dickinson y era presencial, igualmente, para poco público, ¿no? Entonces, ahí es un poco como me surge la idea de que deberíamos ver la forma de continuar los encuentros presenciales, artísticos, teatrales, porque es como muy importante para el ritual, ¿no? Y bueno, justamente esa ha sido, creo, la experiencia más significativa de estas dos primeras semanas de temporada que hemos tenido. Y bueno, hemos tenido un lleno total en todas las funciones y la gente creo que se iba mucho también con esa sensación tan diferente que es ir al lugar y estar con otra gente y ver a otra gente en vivo, ¿no? Es como que eso es parte fundamental del ritual teatral. Así que podría decir que la experiencia ha sido positiva desde todos los puntos de vista. A ver, comentanos un poco sobre la propuesta de la obra, Pedro y el capitán. ¿Cómo es que abordas el texto? Una obra escrita por el gran... Por el gran Mario Benedetti. Por el gran Mario Benedetti. Y bueno, primero, ¿cómo encuentras el texto? ¿Cómo llegas tú a este texto? ¿Cómo el texto llega a ti, la obra? Y bueno, después, ¿cómo lo adaptas para presentarla al público boliviano? Bueno, yo tengo una relación de largo plazo con Mario Benedetti. La primera obra que hicimos con Arfui Teatré fue en 2012 y era Locos por Benedetti, justamente el título, con el apoyo de la Embajada del Uruguay que hasta ahora nos sigue apoyando, digamos, cada vez que retomamos la obra de este poeta, Montevideano Uruguayo. Entonces, esta obra era como que siempre la tenía en mi cabeza desde esa vez, porque en el Locos por Benedetti tomamos muchos fragmentos de poemas de Benedetti, de las obras más representativas, de sus cuentos. Y a mí me quedaba como el pendiente del Pedro y el Capitán, que es como una de sus obras más importantes, digamos, a nivel literario también. Entonces, luego se dio la coincidencia de que este texto también era uno de los textos favoritos de Guille Sainz, que es nuestro productor. Y cuando, así, charlando, nos dimos cuenta, digamos, de eso, de esa coincidencia. Y poco a poco empezó a surgir la idea de qué tal si la montamos, pero recuperando la idea de teatro, de memorizar los textos. Entonces, qué tal si hacemos todo el texto integral, son como 89 páginas, creo. Y ahí fue que coincidió todo, porque a mí me interesaba también trabajar esto de la palabra, de retomar un poco la idea de contar historias dentro del espacio teatral. Y sobre todo, también me pareció muy importante reflexionar sobre las dictaduras, ¿no? Porque estas obras también están en las dictaduras, pero quería también que no se quede solo en una idea de dictadura en el pasado, digamos, sino también pensar qué dictaduras seguimos teniendo hoy en día, ¿no? Dictaduras actuales, dictaduras tanto que nos vienen desde el exterior como dictaduras que nos podemos imponer nosotros, ¿no? Y querer imponer también nosotros, ¿no? Entonces, todo esto me parece que era un lugar de reflexión muy rico. También algo que me parece súper interesante es la obra original de Benetti le pone Pedro y el capitán, ¿no? Y tú lo rebautizas como Le Capitán. También contame un poco cuál es la intención, o bueno, por qué, cómo has definido que el personaje sea Le. Bueno, son varias razones, pero a ver, algunas son como, la principal creo que es que desde mucho tiempo vengo como indagando en lo que es el lenguaje no binario o una propuesta artística no binaria en la que se abre la posibilidad de debatir los sexos y los géneros, ¿no? En el sentido de que un hombre, por qué va a ser solo hombre o una mujer, por qué es solo mujer. O sea, ¿qué son esos constructos? A que al final son un poco también impuestos o imaginarios o qué sé yo, pero que pueden aperturarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, también a mí me interesaba explorar. Por ejemplo, en mi caso, tengo yo como mi alter ego o mi otro yo o mi otro yo, que es Antonella Gallardé, que es como mi lado femenino, digamos, pero tampoco es como que me gustaría dividirlo así solo en masculino y femenino, ¿no? Es como que más, un poco más complejo que eso, pero a partir de eso ya empiezo a indagar en toda esta idea de lenguaje inclusivo también, porque el lenguaje inclusivo me parece una forma interesante de aperturar, digamos, esa gramática cerrada que tenemos, que al final es también lo que cuarta nuestro pensamiento, es decir, lo que escribimos, lo que decimos nos limita estructuralmente el pensamiento, ¿no? Entonces, si tú aperturas ahí cosas, puedes descubrir que el pensamiento también se abre hacia nuevas direcciones y creo que eso es muy importante en una instancia actual, porque te permite reflexionar sobre cuánto de ti puedes cambiar sin querer modificar al otro, ¿no? Hay un tema de tolerancia, de puntos de vista, de qué es lo que quieres imponer y qué no. Entonces, para mí es eso el lenguaje inclusivo. Y por eso le puse Pedro y Le Capitán, porque me parecía que por un lado puede ser un dictador que no necesariamente tiene que ser hombre o mujer, sino que esa latencia de querer imponerse puede ser como un gen que habita en toda la especie humana, ¿no? Muy interesante. Súper. ¿Qué días, qué horarios y cómo hace la gente para poder acceder a estas funciones? Sí. Van a ser los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre. Esto es miércoles, jueves, viernes y sábado. La función es a las 7 de la noche y la gente puede adquirir sus entradas al número que está ahí en el afiche y pueden reservarla y ahí les van a dar, digamos, el punto de encuentro donde nos vamos a ver. Pero como te digo, es por San Miguel y de ahí se les llevaría al lugar, al espacio teatral, que como sabes, es solo para 15 personas. Es un espacio reducido, íntimo. Y bueno, espero que toda la gente se anime a ver porque va a disfrutar bastante una propuesta creo que diferente en cierto sentido en estas épocas y necesaria también. Wiener, comentarnos también, hemos estado siguiendo en lo posible, tienes este proyecto de 10 años de hacer tus 400 estragos, no sé si puedes comentarnos un poco de eso o de lo último que has hecho o de lo que se venga a continuación. Bueno, en el 2019 empezó este proyecto de los 400, ahora es les 400 silencioses estragues y es que consiste en realizar 400 piezas artísticas en el lapso de 10 años. Estas piezas artísticas no necesariamente son solo teatrales, pueden ser performáticas, pueden incluir la escritura de poemarios, novelas, cuentos, no sé. Es como que se expande el universo creativo más allá de un solo dispositivo, una sola forma. Y Pedro y Le Capitán obviamente es parte, digamos, de estos 400, ¿no? Y actualmente estoy como trabajando varios proyectos alternativamente, paralelamente. Y la idea es, como te digo, completar estas 400 piezas hasta el 2029. Y eso. Genial, buenísimo. Hay que seguir en todos los les estragues que está haciendo Wiener y Arfui Teatré. Buenísimo Wiener, muchísimas gracias. Entonces, nuevamente la invitación para que el público, la gente pueda asistir a las nuevas funciones de Pedro y Le Capitán. Bueno, querido público, les esperamos del 8 al 11 de septiembre. Tenemos estas funciones de Pedro y Le Capitán a pedido del público, a pedido de toda la gente que se ha quedado sin ver la obra. Ahora es cuando pueden aprovecharlo. Vengan, no se van a arrepentir. La invitación está hecha imperdible. Las nuevas funciones de Pedro y Le Capitán. Muchísimas gracias, Wiener, protagonista y director de esta experiencia teatral. Como siempre, el espacio abierto en todas las voces en NLC para ustedes, para sus propuestas. Así que muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en el teatro. Sí, ahí nos vemos, Milen, te esperamos. Las actividades escénicas siguen tomando la ciudad y en todas las voces lo vamos a compartir. Así llegamos al final de esta nueva entrega de todas las voces. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes, nuestro querido público, por seguirnos entrevista a entrevista y apoyar a los gestores, creadores y artistas nacionales e internacionales que tenemos como invitados. Sigan atentos a nuestras redes sociales que seguimos con entrevistas imperdibles. Hasta la próxima.